Los pacos jalan mentolatum y los generales clohidratos y el pueblo jala sus mocos con la bomba lacrimógena que de la derecha es su principal arma ideológica y el planeta se sorprende con stench y de que prende y va a su pueblo despierto a la libertad directa con Jetubare a la libertad directa con Chetuíro La turba, la turba, la turba, la turba, la turba dice que la rumba y no se enturmía, y nada lo pertumbía y el cielo se derriba, y el throttle se descubrga El rico se desturba La turba, la turba, la turba dice que la rumba y no se enturmía, y nada lo pertumbió y el Gurico se desturba Bajando al ruido de la ciudad Disfruto la vida, que la vida se va Te dejo un mensaje de libertad Distinto camino, la misma realidad Y no quiero ser parte de lo negativo Mucho silencio, todo corrompido Empresas me roban desde mi bolsillo Y el gobierno mata a todos sus enemigos Entiendo las misantropías al ver a la policía Y como caen bombas del cielo Y no hay consuelo que sane esta pena Que yo siento hoy en día Estoy bebiendo mis lágrimas Que ocultan mi llanto en las lacrimógenas Y mi canto está aquí en la calle Entre barricadas, el fuego brilla en cada ojo Que aún no han mutilado estos conchas de su madre Ahora que la libertad es mucho más que una consigna Ahora que la vida es vida y cada día se hace más digna No hay opción a resignarse ni intenciones de rendirse Someterse a esta miseria es otra forma de morirse Puro aguante a la gente y firme en la primera línea Esta revolución no necesita gente tibia Terrorista el empresario quien gobierna y quien reprime Terrorista no es el pueblo que pelea por ser libre Honor y orgullo pa' la primera línea Resistencia y honor que el escudo me flinda Te siento junto a mi gente Que lucho y ponderle pa'laste Que el futuro es digno por eso lucho en este presente Prepárate que el futuro que queremos Depéndete Todo lo que hoy hacemos me encapucharé Y lucharé por una vida más digna Le compro al empresario en este modelo neofascista Evade A los pacos y militares Que impiden que te expreses y llegues a otros lugares Tu evade Ese miedo que te invade Invades a TV que no transmite realidades Evade A cerradas mentalidades Que critican al que da la lucha sin redes sociales Evade luma, sus balines, bombas de gas Y recuerda si lanzas la piedra Atrás vienen diez más Saca tu arma, regírate A un secuete y un ojo a la cara Seguirá nuestra lucha porque no hemos ganado nada Hoy se escribe la historia Y espero pa' que es con cana Con cada línea llorada tu violencia desatada Bajaremos los brazos, bardes Aunque me apuncen Mapuche nuestra sangre, la verdad no se rindé Orgullo en la primera línea Gracias por todo el nebueno Somos más familia repudiando tu asco de poder En esas viernes me salpican con su lodo No habiendo otro modo de transporte No es normal quien lo soporte Viendo choques, contrapostes, atropellos, robos, cortes Cuídate de esta ciudad que provoca amargura Golpes quemaduras, borrachos, calles oscuras La ambulancia llega tarde cuando ya no existe Curo, una persona se tira en el metro Mentre un pasajero lo apura Otro muerto sin ayuda Y quieren que vivamos Según esa regla impuesta Según el esquema buscando la tranquilidad moderna Aspirando un mundo happy Pa' vivir como hippie Asfixiado con la foca Que compras en el easy Mientras se talla la bomba Te tapa los oídos Cierra los ojos No ves el estallido Donde cuerda mueven los pasos Por donde tú caminas Hoy día esto es ciego O te ciega en la vista Viviendo la epopeya Que se escribe en las calles Esperanzado en que esa calle no se calle Intrigue el descontento de la gente Un Chile diferente Se siente en el ambiente La tele te mienta cada instante Te quiere ignorante Inférmate estudiante Vuélvete un gigante con tu mente En este tablero serás potente Siempre el más importante Salí del anonimato para destruir a ser dos Esto aún no se acaba mijo Estamos más unidos que al principio Evasión, destrucción Contra el pago opresor Si no hay justicia no habrá paz Si no hay justicia no habrá paz Si no hay justicia no habrá paz Revolución, compadre Ponemos el peso por el pueblo